Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo me llamo Sofía y en el video de hoy quiero reaccionar junto con ustedes a Desafío Fashionista. Ya tengo otros dos videos reaccionando a este programa, pero es de un capítulo y en este voy a estar reaccionando a otro capítulo. Entonces, si no lo han visto lo pueden ver antes o después de este video, la verdad no importa mucho. Se los voy a dejar aquí arriba y en la cajita de descripción. Este capítulo yo creo que también lo voy a dividir en dos partes, ya que son muy largos, duran como 40 minutos y si reaccionar a todo el video con mis comentarios y con todo lo que vemos se hacen como dos horas o más, puede ser. Entonces, la verdad es que me gusta dividirlo, creo que es mucho más fácil, mucho más práctico. Así que bueno, antes de comenzar no se les olvide que pueden suscribirse a mi canal aquí abajito y que me encuentren en todas mis redes sociales como Sofía Navila. Vamos a ello. El capítulo que escogí hoy es de la temporada 3, capítulo 3-6, no sé por qué dice 3 de 6 capítulos, yo creo, es el tercero. Y bueno, esta primer parte nos la vamos a llevar un poquito más rápido porque la otra vez me tardé un poco más y creo que son cosas muy sencillas, entonces puedo opinar un poquito menos para que en los desafíos ya pues sí extenderme un poquito más y que el video no se haga tan pesado. Elena, ¿qué es la moda para ti? La moda para mí es como la sangre misma, vivo con ella, desayuno, como y seno, siempre trato de verme bien. Soy mamá, ama de casa. Mi principal acierto es cómo mezclo las tendencias y que conozco muy bien las partes de mi cuerpo que tengo que destacar. Este es mi clóset, bienvenidos. Tengo todos mis tesoros aquí. Para la moda no hay presupuesto suficiente y si esa pieza es muy cara, no me importa comer sopa solamente. Creo que en la moda es muy relativo esto del presupuesto, entonces obviamente puedes tener un presupuesto elevadísimo y verte súper bien. Y también puedes tener ese mismo presupuesto y no saberlo gastar como en cosas que se te vean bien, que te agraden, que tengan tu estilo, tu look. Porque muchas veces puede ser que nada más lo estés comprando porque o es de diseñador o está un poquito de descuento o cualquier cosa. Pero la verdad siento que sí puedes lograr un muy buen armario, un muy buen clóset y puedes lograr tu estilo totalmente aún teniendo un presupuesto más reducido, un poquito menos de dinero. Josefina, ¿qué imagen intentas proyectar a la hora de vestir? Mi ropa es como que define bastante mi personalidad, a mí me gusta el anime y yo creo que mi prioridad siempre es estar cómoda. Ella me da un poquito de la aire a la chica pasada, esta del episodio que reaccionamos en los anteriores videos, a Juliana. Igual como es un rollo más juvenil, como que siempre meten así a diferentes rangos de edades y creo que eso está también padre porque podemos ver el estilo de cada una y también cómo evoluciona dependiendo de la edad. Me encanta el look rotoso, me encanta romper todas las remeras, cortarlas, ponerle tachas. Por ejemplo esta, le corté las mangas y le corté el cuello, súper canchero. Mi estilo depende mucho de mi estado de ánimo. De repente estoy súper colorida o de repente me visto toda de un color o negro. Creo que sí, muchas veces como nos vestimos y es como nos sentimos, como queremos que nos vean y expresarnos ese día. Digo, si sientes un día que quieres llamar un poquito más la atención o te sientes más cómoda, te sientes más segura de ti misma, te pones cosas un poquito más extravagantes que van a llamar muchísimo más la atención. Y si es un día en el que como que estás un poco más de caída, más tranquila, quieres estar mucho más cómoda, te pones cosas así que no van a llamar tanto la atención, que tú te vas a sentir súper cómoda y que tal vez son un poquito más tranquilas para que no sientas que tienes que ponerle demasiado esfuerzo a tu outfit. Entonces creo que sí, nuestros outfits iban ligados demasiado a nuestras emociones. Y bueno, su estilo se ve padre, se ve divertido. No es tanto el mío porque dijo que le gustaban las cosas que son como muy rotas o muy coloridas. Y a mí por más que me gusta el color y sí me gusta a veces vestirme un poco colorido, como que no soy tan tan exagerada en eso. O sea, no mezclo tantos colores o no mezclo tantos colores tan llamativos. Solo en raras ocasiones lo hago o lo he hecho. Y me encanta su color de cabello. Creo que su color de cabello está muy muy padre. Samira, ¿cómo crees que influye la edad en el estilo de una mujer? Cambia el cuerpo, cambia la moda y de hecho a mis 62 años sigo manteniendo mi estilo, estoy vigente y estoy con la moda. Yo me defino una mujer guerrera, alegre y soy ama de casa. Mi estilo es muy hippie chic, me gusta usar prendas de los años 60 con prendas actuales. Me encantan los lentes de marca de los años 60. Definitivamente los años 60 no pasan de moda. Voy a buscar rápidamente para darme una idea exacta de cómo nos vestíamos en los 60. Bueno, de cómo se vestían, porque yo no. Pero voy a ver, porque más o menos me acuerdo, pero no tengo la idea exacta. Entonces voy a buscar eso rápido. Les voy a dejar algunas imágenes por aquí para que vean un poquito de cómo era la moda de los 60. Para que se den una idea igual que yo. Y la verdad es que se me hace muy bonita. Creo que no es mi estilo favorito. Me gustan más los 20, me gustan más... No estoy segura si son los 70, pero en los 60 creo que tenían un estilo cool porque eran muy llamativos. Se vestían con colores muy llamativos, con falditas. Creo que todo era como mucho de la forma de las cosas. También era un poco hippie creo. Entonces creo que está cool. Me gusta que todo era, les digo, llamativo y que los estampados eran como demasiado atrevidos. Me encantan los colores. Creo que eso sí es lo que más me llama la atención de esta época. Creo que está muy padre que lo combine con la moda más actual. Porque de hecho ahorita es prácticamente lo que se está haciendo. No tanto con los 60, pero más como con los 90. Y como con los 2000 también. Creo que la moda está un poquito ahorita en eso. Otra cosa que también dijo al principio es que la moda va evolucionando un poco. Que tu cuerpo va cambiando, cómo vas creciendo, cómo vas haciéndote un poquito más vieja. Y pues sí, obviamente. Y tienes que aprender a vestirte como en cada etapa de tu vida. Y creo que sí puedes siempre lograr el mismo estilo. Pero ya cambiando un poco la forma en cómo usas la ropa. En la ropa que tienes. Ana, ¿qué tiene que tener una prenda para que llame tu atención y la escojas? Me fascinan las telas que tengan la mejor calidad. Tiene que tener un estilo único y que se ve impecable. Soy abogada, soy una mujer muy elegante, original. Mi estilo es una mezcla entre romántico y dramático. Pero a mí me gusta ser siempre elegante. Me gusta mezclar texturas, pieles, piedras. Es lo que me hace ser lo más original. Siempre latino al buen gusto. Siempre resulta que es un look exitoso. Yo creo que sí se viste muy formal. Sí se arregla y todo el show. Pero siento que es un poco... Sí atrevido también como lo dijo ella. Pero dijo una palabra que es elegante. Y no sé si termina siendo elegante. Porque hay algunas mezclas que para mí personalmente no siento que sean tan elegantes. Pero de que son formales, pues sí. Más tal vez por su trabajo. Que sí se puede vestir así casi todos los días. Entonces creo que está padre porque siento que dependiendo de los retos va a meterse muchísimo con las texturas. Porque dijo que le gustaban, con los patrones. De hecho ahorita trae un vestido y unas medias que las dos cosas tienen un estampado diferente. Entonces creo que está padre ver cómo va a combinar las cosas. Y ver un poquito de su estilo en los retos. Creo que estamos preparadas para nuestro primer desafío. Y para ello le vamos a pedir por favor a Mariana que les explique a las chicas de qué se va a tratar. Hoy es el día que marca el final de una etapa. Firmas tu divorcio. Y quieres en ese lugar que tu marido te vea lo bien que estás sin él. La cita con los abogados para la firma es al mediodía y hace muchísimo calor. Creo que está súper fácil el desafío. La verdad no se me hace difícil. Si se acuerdan en el capítulo pasado estaba mucho más complejo. Tenían un buen de cosas que cubrir porque eran varias actividades. Era en un como evento específico. Y ahorita simplemente es como de ah bueno cómo te gustaría que te viera tu ex esposo. O bueno tu futuro ex esposo. Entonces creo que es mucho más fácil. Porque lo piensas como que simplemente te tienes que arreglar de alguna manera que a ti te guste. Que te veas muy guapa. Que te veas muy bonita. La tienda está fabulosa. Hay mucha variedad de cosas. Pero es tanto lo que hay que realmente no sé ni qué es lo que voy a usar ahora mismo para el reto. Yo creo que eso también es muy cierto. Yo creo que las agobian con un buen de cosas y con tan poquito tiempo. Que yo creo que también si yo estuviera en ese reto también sería así como de hoy no manches que escojo. Porque tienen tantas opciones y tienen elementos específicos sobre todo en los otros desafíos. Entonces ahí sí siento que es un poco más difícil escoger lo que tienes que escoger. Y lo que realmente te gusta y se te va a ver bien. Ay agarré estos zapatos porque me encantan los zapatos negros. Y aparte primero quiero definir el tema de los zapatos. La verdad es que el tema de los abogados no me importa tanto. Yo quiero ser yo y quiero estar cómoda. Ay. Este es divino. Ay creo que ya tengo mi outfit. ¡Qué bueno! Está un poco raro que se haya ido por los zapatos primero. Porque casi siempre es lo que haces hasta el último. Que siempre buscas complementar el outfit con los accesorios, con los zapatos, con la bolsa. Con todo eso. Y no es a lo que te vas primero. Solamente si tienes algo ya muy extravagante. Como unos tacones con algún estampado. Una bolsa que llama muchísimo la atención con varios colores. Pues dices bueno quiero utilizar esta bolsa. La quiero complementar. O quiero que sea lo que va a llamar la atención del outfit. Entonces ya ahí haces tu outfit. Ya armas tu outfit en base a eso. Pero en este caso escogió zapatos muy básicos. Y siento que si hubiera sido mejor que hubiera buscado antes lo que se va a poner. Y ya después los zapatos. Este color amarillo está lindo. Este corte de aquí está muy sexy. Para este desafío quiero verme como una dama. Porque es un momento serio. No es algo que voy a celebrar. ¿Esto qué es? Ve este trapo. Me parece chévere. No sé. Va con los zapatos. La cartera que llevo. Chévere. Quiero escoger ahora zapatos. Creo que ya tengo lo que necesito. Y ella hizo y va a hacer lo que les acabo de decir. De escoger primero la ropa. Y después escoger los accesorios. Y creo que es una muy buena idea. Es una muy buena dinámica de cómo armar tu outfit. Y bueno ella también dijo que se quería ver como formal. Porque era un momento importante. Entonces creo que también está bien. Simplemente con que no sea algo tan serio. Creo que va a estar cool. Como en este caso quiero proyectar una imagen muy exitosa. A lo mejor me voy a atrever un poquito más con el animal print. ¿Por qué no? Unos zapatos nude. Por si es mucho el color el que he elegido. Creo que está padre la idea del animal print en los zapatos. Si es que escoge todavía un vestido liso. Como el amarillo que traía. Se va a ver muy padre. Porque se iba a complementar. Y se iba a llamar la atención. Me encanta esta mochila. La agarro. En realidad me gusta. No sé si la voy a usar. Pero la agarro por las dudas. La mochila negra me encanta. Corta bastante el vestido. Porque no encuentro nada para ponerme ningún saquito. Entonces la mochila me vino perfecta. No sé qué tan buena idea sea que haya escogido una mochila. Yo creo que estaría más padre. Una bolsita pequeña. No un clutch. Pero sí una bolsa como más con estructura chiquita. Negra puede ser. Yo me imagino algo así sencillito. Pero cómodo y bonito a la vez. A mí la verdad me encanta combinar con colores así. Me gustan mucho los colores llamativos. Y trato de neutralizarlos de pronto con algo que pueda suavizar, que pueda matizar el look. El look es muy mío. No me cuesta trabajo. Me veo... Me veo bien. Pero soy muy yo. No, esto no es horrible. Esto no, parezco horrible. Esto es un... No, necesito otra cosa. Oh, no puedo guiar este. Esta puede ser una propuesta un poco locochona, pero es mi manera de decirle, estoy feliz de iniciar una nueva etapa. No me agradó demasiado. Pensé que era un vestido, pero ya vi que es una blusa y se ve padre el estampado que trae. La verdad no lo he visto bien, pero el collar con el cuello este redondo aquí como que no me está convenciendo. Además de que es muy muy tosco, muy llamativo. Entonces me hubiera gustado tal vez algo más tranquilo. Pero igual no he terminado de ver el outfit. Pues lista. Yo ya estoy lista. ¿Dónde están los aretes? Sin aretes me siento totalmente desnuda. Ah, por ahí hay unos areticos. Oh, esto es lo que yo necesito. Este look es suficientemente serio para la ocasión. Es que es muy ladylike. Esta es la tendencia que... ¿Qué puesto quiero proyectar? Creo que esto está bueno porque es fiel a mi estilo. A correr. En esta mochila. Así como para darle un toque más juvenil. Quisiera probar, ¿no? ¡Guau! Esta cosa. Que de pronto... Qué bueno que se está cambiando la blusa porque la verdad esa blusa no me gustaba. En general no me gustaba para nada. No en específico en su outfit o en ella. Sino que se veía que tenía como encaje. Y tenía estas mangas o estos detalles aquí como más deportivos. Como en elástico, colorido, azul, rojo. Y siento que eso es algo más deportivo que la hace que sea más casual. Entonces en general esa blusa no me gustaba en ella. Tampoco en el outfit y en el evento, en el desafío, tampoco. Josefina no tenía idea de cómo vestirse para este desafío. El outfit que más me gustó es el mío porque me gusta mi estilo. A Josefina la veo extremadamente relajada, desatinada, desubicada del look. Honestamente ninguna me llega ni a los talones. Les iba a decir cuál outfit me gustaba más ya desde ahorita. Pero no me sé los nombres de ninguna. Y siento que va a ser todo un show decirles y explicarles si me gustan sus outfits o no. Porque no me acuerdo de sus nombres. Entonces ahorita que los jueces empiecen a decirles qué onda con sus outfits. Yo también les digo qué opino y qué pienso de cada uno. Y cuál es el que me gusta más. Elena, pasa al frente por favor. Chicas, pueden sentarse. ¿Nos puedes describir tu look por favor? Bueno, el look de Elena me gusta muchísimo. Yo creo que es de mis favoritos de todas. Aunque la blusa no me encanta. Yo creo que la blusa es lo que yo cambiaría. Cambiaría por una blusa tal vez con un estampado diferente, un estilo diferente. Porque se me hace un poco casual. Siento que es un outfit que sí se ve bonito. Aunque es raro a la vez. Me gusta muchísimo la falda. Yo creo que es lo que más me gusta de su outfit. Me gusta el color también. Creo que es un elemento que puedes o vestir demasiado, hacerlo súper formal. O ya volverlo un outfit mucho más casual. Y bueno, en este desafío en específico creo que es un poquito más arreglado. Entonces igual con los tacones y con la bolsa creo que se ve muy bonito. No he visto los tacones a detalle. Pero creo que se ven bien, se ven bonitos. La bolsa también se ve linda porque es muy sencilla, es muy básica. Pero está bonita y me gusta el color. Les digo, entonces tal vez si hubiera combinado la bolsa con la blusa me hubiera gustado mucho, mucho más. Pero igual vamos a ver qué le dicen. Pensé en un look ladylike. Encontré estos zapatos que son animal print, que a pesar de que el animal print es un poco salvaje, cuando se pone en demasiada cantidad, si lo pones en un poco de accesorios, pues se puede ver muy elegante. Tela vaporosa, pocos accesorios para hacerlo, para hacer el complemento. Me gustan mucho las mujeres altas con ese largo de pollera, me parece súper elegante. Me encantan los zapatos, son irresistibles y me encanta cómo quedan allí con ese print de la blusa. Hay que arriesgarse, es un riesgo, está bien tomado, supiste hacerlo. El mixing print que hiciste de la blusa con los zapatos es sutil, elegante, pero te ves muy trendy a la vez. A mí no me gusta la mezcla de sus dos estampados, pero sí me gustan los zapatos. Hasta eso tal vez yo no los hubiera escogido también. Tal vez yo me hubiera ido por unos zapatos más sencillos, pero creo que eso sí ya es un poquito más personal, eso ya es más de mi estilo. Y en este caso, les digo, lo único que me hubiera gustado de su outfit hubiera sido otra blusa, tal vez con la que se puso primero, pero la verdad no les puedo asegurar eso porque no me acuerdo exactamente qué blusa traía antes, porque me acuerdo que se cambió, se puso dos blusas. Entonces, pues en general creo que sí es un buen outfit. Josefina, descríbenos tu blusa. Antes de que le digan algo a Josefina, no me gusta el outfit para el evento. Creo que es un outfit muy bonito, sobre todo en ella se ve bien, porque se ve muy juvenil, el amarillo le queda muy bien a ella, los zapatos me gustan, de hecho yo tengo unos que se parecen muchísimo a los que ella trae. Entonces, creo que en general el outfit es bueno, pero el outfit no me lo imagino en ese desafío específico, me lo imagino más para algo más juvenil, un evento un poquito no tanto como el que le dijeron, porque el evento que le dijeron, el desafío que le dijeron, siento que es algo más maduro, entonces que se hubiera vestido un poquito más elegante, un poquito más con eso en mente. Yo me puse un vestido color verde lima, terminé poniendo accesorios que me gustan, el contraste con el pelo y los zapatos haciendo juego con la mochila. Con ese color indudablemente él no se va a olvidar de ti, pero siento que estás vestida exactamente a como te vi la primera vez, solo que con otro color, es una cosa que no logro entender. Me transmitís que estás en un momento serio, pero estás fresca, estás dispuesta a vivir de aquí para adelante. Esa mochila me remite a que terminas de firmar y te vas de viaje a Machu Picchu o algún lugar para olvidarte de todo lo que está pasando en este momento. No me gusta lo de la mochila, porque lo hace todavía más casual, lo hace al outfit todavía no tan para la ocasión, pero bueno, si lo vemos de la manera en que lo dijo ella, pues sí puede ser que sea que se va a otro lado después de eso, aunque eso ya es muy relativo. Siento que también en este episodio lo están haciendo todo mucho más rápido, no sé qué onda, pero bueno, creo que también es bueno porque nosotros no lo llevábamos igual de rápido. Samira, escríbenos tu look. Quise buscar algo cómodo, fresco, pero con personalidad, me atreví a ponerme... Antes de que diga algo más, creo que me gusta su outfit, pero no me gusta al 100. Yo creo que la pondría en segundo o en tercer lugar, porque el outfit que menos me gusta es el de Josefina. No me acuerdo cómo se llama ella, que se los pondré aquí, seguramente ya lo dijeron. Pero bueno, creo que sí sabe un poco combinar las cosas, pero a la vez combinó muchísimo el naranja, lo combinó en el bolso, en los zapatos y en la bufandita que trae aquí, en la pashmina o como se llame. Esto que trae aquí enredado en el cuello, tal vez yo hubiera quitado algo, tal vez el bolso por ejemplo, y hubiera dejado esto de acá o hubiera quitado esto. Y los zapatos creo que pueden estar bien, aunque me hubieran gustado unos zapatos que no fueran tan intensos, como unos tacones un poquito más relajados, y que siento que son un poco más formales. O sea, que su outfit sí es arreglado, sí es formal y todo, pero el pantalón es un poco como más de comodidad y así, y los zapatos son todo lo contrario, entonces en ese sentido siento que chocan un poco todo en conjunto en su outfit. Me atreví a ponerme estos tacos bastante altos. Y bueno, ya que le hicieron zoom a los zapatos, la verdad es que no me gustan nada, no me gustan porque son de esa tela como brillosita, y no me gusta el moño con el pantalón que escogió con el estampado, creo que sí me hubiera ido por otros zapatos, por otros tacones. Ese juego de texturas, de estampados entre la blusa, el pantalón, la bufanda y la cartera misma, que todos tienen texturas distintas, pero no pelean en ningún momento, me gusta mucho. Lo único que podría criticarte sería la combinación, el match entre los rojos, pero lo resolviste bien con las texturas, el blanco. No había visto que tenían demasiadas texturas todas las primas que traen, como que el pantalón tiene una, la blusa también, la pashmina también, el bolso también tiene varios detallitos, y eso a mí no me encanta, la verdad yo sí me hubiera ido por algo más sencillo, a mí me gustan las cosas un poquito más lisas, y sí puedes poner texturas, pero yo creo que sí tienes que saberlas como mezclar, combinar. Por ejemplo, vi que la blusa tiene un medio patroncito, una texturita como de hoyitos, como también de brillitos, no sé, no vi bien, pero el punto es que se le ven cositas, entonces creo que eso con lo que se puso de la pashmina aquí, de la bufanda, creo que no me agrada demasiado, porque te llena aquí muchísimo de cosas, sobre todo porque también tiene un estampado muy llamativo la pashmina, entonces yo hubiera elegido para bajar un poco lo de las texturas por una blusa que fuera lisa. Ana, descríbenos tú. Me fui un poquito hacia la tendencia, te mostraré un poquito esa parte de la Ana seductora, y traté solamente de utilizar un accesorio que le diera un poncha look, pero es por eso que el bolso y los zapatos son un poquito más propios. Su outfit no me disgusta, pero tampoco es mi favorito, sobre todo porque no me gusta mucho la forma de ese tipo de blusas, y la combinación en sí para el evento tampoco me agrada. Creo que los zapatos sí son unos buenos zapatos para el evento, sí son unos buenos zapatos para la falda que traen, junto con el bolso. Lo que menos menos me gusta de todo el outfit es esta zona de acá arriba. Yo creo que la blusa no me termina de convencer, digo, no es fea, no es mala, tal vez si lo hubiera cambiado por alguna blusa similar, pero de otro tono, o si se hubiera quitado ese collar, porque el collar es lo que a mí menos me gusta de su outfit, siento que sí, esta parte de aquí choca demasiado, más porque no es tan formal, siento yo, y todo lo que trae como que sí es un toque un poquito más formal, elegante, como ella dice. Entonces, en ese sentido no me gusta, pero pues también no siento que sea un mal outfit, porque a la vez sí complementa un poco lo de su figura, de que la falda es más pegadita, de que la blusa tiene ese corte como justo en la cintura y hacia la cadera para hacer que se vea un poquito más llamativa, que se vea que es más grande enfatizar esa zona, pero sí, en sí, a mí en lo personal no me gusta. Te ves como muy producida, como si fueras un maniquí, de la tendencia ladylike, no te veo arriesgada, y por otra parte, como tip, cuando usas una falda pencil, trata de no usar zapatos con pulsera al tobillo, porque te acortan las piernas. Eso puede ser cierto, pero a mí sí me gustaron estos zapatos en específico, porque tampoco son muy toscos, son muy delgaditos. Entonces, si la tira fuera un poquito más gruesa o los zapatos en sí fueran un poco más grandes, más estorbosos, yo creo que sí se vería muy chiquita, pero en este caso siento que no se ve así, por lo mismo de que son súper finitos los zapatos. Entonces, en este caso, yo no siento que vaya muchísimo ese tip, ese consejo que le dio ella. En este momento tenemos que deliberar, así que les vamos a pedir, por favor, que se retiren de la sala. Gracias. Elena y Samira. Samira tiene un estilazo. Si acaso nada más lo del matchy match, de la bolsa, el cular, los zapatos, pero la verdad es que se ve espectacular. Elena me encanta, me parece una mujer elegantísima que sabe y disfruta de la moda. A mí me parece que Josefina tiene un estilo y sigue ese estilo. No está para nada adecuada a la ocasión. De hecho, no escuchó el desafío o no le interesó el desafío. Yo creo que también lo que le dijeron a Josefina es exactamente lo que yo pensé, que se ve igual a cómo la presentaron. El look es muy similar y creo que a la vez está padre porque sí es que sigue demasiado su estilo, ya sabe lo que le queda bien, lo que le gusta y simplemente recrea eso todas las veces que quiera de las diferentes formas y colores que lo puede lograr. Pero creo que sí no escuchó para nada el desafío. Entonces, en este caso, yo eliminaría a Josefina y las demás las dejaría porque lograron buenos outfits, pero yo creo que también a la que van a poner un poquito en peligro es... No me acuerdo cómo se llama, pero se los voy a dejar aquí porque la verdad es que siento que en el otro episodio me ponían más los nombres o no sé por qué sabía los nombres de cada una y en este tiene otro formato mucho más feo. No sé si todos los episodios tienen un formato diferente, pero en el otro siempre me recordaban el nombre y aquí no. O sea, si se dan cuenta sólo me sé el nombre de Josefina y de Elena de las otras dos. No me acuerdo de su nombre. Y Ana la siento demasiado rígida, demasiado corporativa. Era Ana. A Ana siento que yo creo que también puede que sea que la eliminen porque sí le criticaron mucho el outfit, sobre todo lo de la blusa, creo, y como la combinación de la falda con la blusa, el corte de todo. Entonces yo siento que o eliminan a Ana o eliminan a Josefina. Ya hemos deliberado y la mejor vestida en este desafío es... Elena. ¡Yupi! Sí fue Elena. Qué bueno, porque la verdad yo siento que sí es la que me gustó mucho más del outfit y siento que para la ocasión es la que se ve mejor, la que se ve más arreglada, la que se ve más formal. Veamos a quién eliminan. Gracias. También nos gustó el look de... Samira. Samira. La verdad ni había escuchado que se llamaba Samira. Les digo que faltan esos títulos de los nombres ahí para que yo recuerde cómo se llaman y poder decirles a ustedes y describirles si me gusta, si no me gusta y todo el show. Entonces exactamente como les dije, ya está entre las dos, que es Josefina y Ana. Veamos a quién eliminan. Eso significa Josefina, Ana, que están en la cuerda floja. Una de ustedes será eliminada y la otra pasará al siguiente desafío. La peor vestida en este desafío es Josefina. Lo sentimos mucho, Josefina. Tenemos que pedirte que te retires de la sala. Bueno, gracias. Me gustó que hayan eliminado a Josefina porque siento que podemos ver un poquito más de Ana en el siguiente desafío. Ver cómo es que combina las cosas un poco más de su estilo que dijo que era elegante y formal, arreglado. Entonces, ver si es que en el siguiente desafío que les pongan puede combinar algo más padre. En el caso de Josefina me gustó que la hayan eliminado porque no siguió para nada el desafío y en el siguiente podría ser que no lo siguiera y viéramos otro outfit muy similar al que se puso y al que la vimos al inicio. Entonces, en este caso me gustó sobre todo porque también me gustó el outfit de Elena y de... no me acuerdo cómo se llama. Entonces, en general creo que las tres me gustan. Veremos quién me gusta más. Pero en específico yo creo que me gusta más Elena, luego ella y luego está Ana. Pero bueno, este episodio lo voy a dejar hasta aquí para en el siguiente video grabarles los otros dos desafíos porque si no se va a hacer muy muy largo esto. En este video les prometí mandar saludos entonces vamos a ello. Le quiero mandar saludos a... Fernando Montañez, a Sofí Pérez, Karen Navarro, Michelle y a SR. Muchísimas gracias por ver mis videos. Espero que les haya gustado este, que les gusten todos los demás. Y bueno, si fue así recuerden que pueden dejar su like aquí abajo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.